La que está cayendo, eh Y hemos venido a entrenar, bueno yo y alguno más Pero madre mía, menuda entrada la primavera Bueno, es sábado Se han acabado los Open Ayer hice mi 18.5 Hoy no lo digo mal Y como fueron 7 minutillos De entrenamiento, pues Hoy vamos a rematar la semana Con un Back Squats Tengo bastantes series 8 series Pero el peso es alto, eh, por eso Bueno, esto es para rematar los trastes Que como no tengo agujetas, ¿sabes? Y después tenemos un pequeño watch Yo lo voy a hacer pequeño, no es tan pequeño Y un poco de trabajo De fuerza Rindis, abs, no sé si Venga, va, vamos A ver si me sale Últimamente A ojo Los clavo Ya verás La presión La renta, la renta La renta, la renta, la renta, la renta 20 de estos 30 segundos de aguantar el sit y dos minutos de caminar con las bandas. 30 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 minutos de caminar con las bandas. 31 minutos de caminar. 30 minutos de caminar con las bandas. ¡Sacamos las piernas! ¡Vamos a volar la corta! ¡Vamos a por el Watt! Que va a ser 4 rondas de 400 metros de remo, 20 kettlebell swing, 30 air squats, 40 double hunters. Fácil, ir haciendo. Ah bueno, fácil, la kettlebell es de 24 kilos, eso ya no es tan fácil, pero bueno. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Mirad los chicos cachas del box! ¡Suscríbete al canal! ¡Me queda una cosa! ¡Acabamos para rematar ya con un trabajo de remo y de ritmo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!